en este momento vamos a presentar los juegos extremos que tenemos para este día este aquí el compañero chupa el compañero chupa vas va a retar a los otros compañeros integrantes del grupo vaya cuál va a ser el reto o lejandro como como se le retó este de ahí del bar eso es un columpio buena buena va a dar y permítame quiero darle una pregunta usted va a desafiar a lisandro va a superar lo que él acaba de hacer a donde trabaja usted ok vamos a ver y comienza a nariz no se trabó usted invitando monos anda dele vamos vamos de nuevo ahora a quien reta a quien reta vamos pato te toca el reto pato le quita el strex el strex vamos pato quien otro otro yo lo puedo vamos prueben hombre si lo quebramos si si lo quebramos si el tiro que voy a hacer si el tiro fantasma jajaja 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 el strex el strex el strex va a quitar a la chucha y el palo de él me asustaste gui va a ser el palo de su cuerpo pero intenta dar la vuelta de entero jajaja jajaja no es el que le hace el puño de palo jajaja vamame ay jajaja 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 vamos jefer no me puedo matar ya ya vale hombre para que le quite el strex jajaja 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 que bárbaro jajaja 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 vamos los hipotes desafiando jajaja 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 Para los que no habían visto La aventura extrema Estos jóvenes les desafiando Ahí el columpio Dígale a vos que estoy grabando ¿Lo vas a hacer más alto? Sí Sí, lo vas a hacer más alto Estábamos con la espectadora Llegamos al otro Vaya, se escucha No hay nargaja en mi mamita A ver, estábamos No, ahí está bueno, lo que pasa es que baja más Ahí se baja, ¿ves? Ahí está, no va a venir Pinche, bombiando A ver, pues, calle un cumbión bien loco Ah, ya va a dejar la cabeza No, pico, no, no, a qué dejo Uy Eso, bárbaro nariz Vaya, alguna de las hembras ahí Que quieran desafiar a los varones No, no Subitela, subitela Subite, subite Voy a hacer así Suscríbase 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 Bueno, Alejandro Vamos, Pato Pato se animó Pato se animó a subirse al columpio Pato se animó a subirse al columpio Lo que me gustó Que me maten No me gustó No me gustó Que le quiten el estré si no me puedo bajarle te vas a subir? van a subirse al columpio es que así me tenia que tener bolsa yo me voy a morir vaya vos mi gente a ver esta onda ya no pero yo no puedo yo me voy a morir yo no puedo yo me voy a morir me voy a morir me voy a morir hay que ponerle en paz a la guan 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 sátemelo 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 suscríbase ay me fui ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al plume! ¡Sublice del plume, Guillermo! ¡Saludá! bueno en estos momentos va Flor a demostrarle a los varones que ella también puede vamos Flor el columpio ha vencido a las muchachas integrantes del grupo ¡Gracias! que nada hermano que la gente dijo a los varones para atrás y a los varones para allá no a ver que mejor le damos a ver un columpio ahora le damos un columpio ¡Se beso pato! esperate que no me puedo parar ¡Se beso! no no a ver 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 Muy bueno.